Música Rociana del Condado dedica su undécima feria agroganadera al monte. La formación del personal culmina el proceso de implantación del nuevo sistema de recogida de residuos y limpieza diaria en la localidad. El Ayuntamiento informa de las últimas obras en el municipio. El candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, Matías Medina, se reúne con diferentes colectivos. Ilusiona, apuesta por la agricultura y critica la gestión de la comunicación del actual equipo de gobierno. Música La moda flamenco nuvense muestra ya sus nuevos diseños y creaciones en CIMOF 2019. Música Un total de 63.424 personas mayores de 65 años titulares en Huelva de la Tarjeta Andalucía Junta. Imparables, lema de la campaña del Día Internacional de las Mujeres de las Diputaciones Andaluzas. Música El Ayuntamiento de Almonte y otras entidades locales expresan sus condolencias por el fallecimiento de Salvador Tábora. Música El Espacio Natural de Doñana informa de las últimas actividades celebradas. Música La undécima feria agroganadera y comercial comarca de Doñana y tercera feria gastro turística de frutos rojos y vino en Oberri tiene lugar en el polígono industrial Huertas Nuevas en Rociana del Condado. La localidad vecina espera a más de 50.000 visitantes en esta undécima edición, dedicada en esta oportunidad al monte. Se ha instalado una carpa de más de 30.000 metros cuadrados y se espera la visita de más de 50.000 personas. Durante la mañana del viernes y en el acto de inauguración, el alcalde de la localidad de Rociana, Diego Pichardo, ha realizado un reconocimiento al monte y ha dado paso a palabras de la alcaldesa del municipio Rocío Espinosa. Durante la jornada del domingo 10 de febrero, tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía el reconocimiento a jóvenes jinetes de Almonte. A las 5 de la tarde, y tras un reconocimiento a Lleguada Bionez, también se celebrará otro homenaje a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, que a continuación realizarán un espectáculo sobre la saca de las cheguas. Música La implantación del nuevo sistema de recogida de residuos y limpieza viaria impulsado por el Ayuntamiento de Almonte llega a su fase final con la formación del personal en el manejo de la nueva maquinaria adquirida. Desde primeros de esta semana, Fomento de Construcciones y Contratas FCC, la empresa adjudicataria del servicio está procediendo a la instrucción de los trabajadores como último paso antes de la implantación definitiva en los próximos días. El nuevo sistema redundará en la modernización y eficacia de los procesos y en una notable mejora de la calidad y del cuidado del medio ambiente. Además, se incluye la colocación de nuevos contenedores en los tres núcleos de población del municipio, camiones para la recogida de residuos sólidos urbanos y maquinaria para la limpieza viaria. Los nuevos camiones están dotados con un método de recogida novedoso que permitirá eliminar el actual de carga trasera con la implantación de otro de carga bilateral, lo que conllevará un beneficio para todos los ciudadanos, apostando por un método más eficiente, ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Además, desde esta semana se están implantando en todo el municipio, comenzando por el núcleo urbano de Almonte, 250 nuevas papeleras que se suman a las ya existentes. El Ayuntamiento de Almonte informa en su página de Facebook acerca de una obra en ejecución, concretamente el reacondicionado del pabellón polideportivo Camino de los Puertos. En la semana pasada comenzaron las obras. Dentro de las actuaciones a realizar está la sustitución del pavimento actual, pintado interior y exterior, mejoras sustanciales en la iluminación, así como la dotación de nuevos equipamientos deportivos. Estas actuaciones vienen enmarcadas en el plan de acondicionamiento de este complejo deportivo, con el fin de dotarlo de las instalaciones necesarias que lo hagan aún más atractivo para la ciudadanía, fomentando así su uso y disfrute y la descentralización del polideportivo municipal, con el único fin de proporcionar un mejor servicio. La página de Facebook del Partido Popular de Almonte informa de las reuniones celebradas por el candidato a la alcaldía, Matías Medina, con diferentes colectivos de la localidad y el condado. Es el caso de la reunión con la asociación Stop No Más Muertes. Comunica a la página, ellos siguen luchando por el destoble de la A483. Sentarnos a escuchar, lo que tienen que decirnos es lo mínimo que podemos hacer. El siguiente paso es solucionar lo que el pueblo exige, sin más excusas ni falsas promesas. También traslada que el candidato se reunió la semana pasada con la Asociación de Vecinos de la Aldea del Rocío. Así comenta, queremos escuchar al pueblo y poner soluciones en la mesa. Ya basta de promesas sin fundamento. La reunión tuvo lugar en la Casa de la Cultura del Rocío y se recogieron las demandas de los vecinos asistentes. El partido político independiente Ilusiona ha publicado en su página de Facebook diferentes entradas. La primera de ellas hace referencia a la agricultura. Así comunica, la mejor protección que podemos dar a Doñana es un sistema económico, entre otros, basado en la agricultura. Proteger este sector implica apostar por el empleo y por la salvaguarda de nuestro espacio natural. Ilusiona quiere unir a los agricultores para que ello constituya una fortaleza ante las voces oportunistas que claman contra la actividad agrícola en nuestro municipio. Los agricultores están demostrando que son capaces de actuar con conocimiento y responsabilidad. Ilusiona también publica cuando en nuestro pueblo poner papeleras, asfaltar un parking o arreglar un bache se convierten en noticias o eventos de primer orden, significa que algo no va bien. Engrandecer actuaciones que nos corresponden por derecho denota muchas carencias. Finaliza el texto, nosotros queremos otro Almonte, otro Rocío y otro Matalascañas, un municipio de prestigio y que sea una referencia porque nos sobran recursos. Trasladamos a continuación la oferta genérica al Servicio Andaluz de Empleo para la selección de los puestos que se relacionan en el anuncio adjunto presente en la web del Ayuntamiento de Almonte. Dice lo siguiente, Francisco Manuel Toro Rodríguez, teniente alcalde delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento, con fecha 6 de febrero se presenta en el Servicio Andaluz de Empleo oferta genérica para la selección de los siguientes puestos conforme resolución de concesión relativa a las solicitudes públicas de las iniciativas de cooperación local en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. Emplea colectivo joven de 18 a 29 años, dos técnicos administrativos en general, tres empleados administrativos en general, un albañil, un pintor y o empapelador, tres jardineros en general, tres peones de obras públicas, cuatro peones de limpieza, seis peones de horticultura jardinería, lo que se hace público para general conocimiento. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha presidido en el Palacio de San Telmo la toma de posesión de los delegados del Gobierno Autonómico en las ocho provincias de la comunidad, nombrados en el Consejo de Gobierno del pasado martes, entre los que se encuentra la nueva delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, Bella Verano, hasta ahora concejal en el Ayuntamiento del EP y diputada provincial por el Partido Popular. Moreno ha dicho que todos ellos aceptan una enorme responsabilidad, pero a la vez un gran honor con la asunción de sus nuevas funciones y ha destacado que tendrán un papel protagonista en el Gobierno del Cambio en Andalucía. El presidente de la Junta ha dicho a los nuevos delegados que no cabe el sectarismo ni la discriminación con los ayuntamientos y diputaciones, sino que independientemente del partido que los gobierne, van a tener en vosotros un colaborador leal. Durante su intervención, Moreno ha señalado que no solo serán representantes del Gobierno andaluz, sino la cara más cercana de una nueva forma de gobernar. Y ha añadido que quiere puertas abiertas, oídos atentos y mucha, mucha carretera hasta el último rincón de la comunidad. La feria europea más importante de frutas y hortalizas, Fruto Logística, ha sido testigo del primer encuentro de Freshuelva con la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. De esta forma, la consejera ha querido mostrar su apoyo a un sector tan importante para la economía andaluza y onubense como el de los frutos rojos, expresando a Freshuelva la necesidad de lanzar acciones conjuntas entre la administración y el sector para poner en valor ante los mercados aspectos como la incidencia positiva que tiene sobre la salud, el consumo de frutos rojos y la apuesta por la sostenibilidad. Freshuelva ha trasladado a Carmen Crespo la disponibilidad de la asociación a colaborar con la administración que se plasma, entre otras acciones, en el Congreso Internacional de Frutos Rojos, con el que el gobierno andaluz colabora a través de la Consejería de Agricultura. De la misma forma, la consejera ha coincidido con Freshuelva en la necesidad de que administraciones y sector trabajen porque la salud y la sostenibilidad sean banderas en las que se apoye la calidad de los berries onubenses y que así se puedan diferenciar en los mercados. El precio de la gasolina y del gasolio ha encadenado su cuarta subida consecutiva en lo que va de 2019, rompiendo definitivamente con una racha de casi tres meses de descensos y se ha encarecido hasta un 0,6%. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido esta semana un 0,32%, situándose en 1,226 euros, mientras que el litro de gasolio ha subido un 0,59% y se ha situado en los 1,184 euros, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. De esta manera, ambos carburantes confirman el fin de la tendencia bajista en sus precios, que había llevado a un abaratamiento del 13% en el caso de la gasolina y de más del 12% para el gasóleo, desde los máximos que alcanzaron en octubre. Con los actuales precios, el llenado de un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta 67 euros con 40 céntimos, 20 céntimos más que hace una semana, mientras que en el caso del gasóleo asciende a 65 euros con 12 céntimos, casi 40 céntimos más que hace siete días. La campaña de la gripe está teniendo por el momento especial incidencia en la población más pequeña, según han confirmado a Huelve Información fuentes médicas de la capital. Dichas fuentes han aseverado que las consultas de pediatría en los centros de salud de Huelva están viendo un elevado caso de pequeños afectados por la gripe, que de manera especial está presentándose con mucha más frecuencia en el tipo A. Desde el colectivo médico se ha añadido que esta fuerte incidencia no significa una mayor gravedad que en años precedentes y que los remedios que se están prescribiendo pasan por analgésicos, antiinflamatorios y a veces algún mucolítico. Como suele ser habitual en cualquier caso afectado por el virus de la influenza, sea en un adulto o en un niño, también se les está recomendando el consumo habitual de líquidos. La situación parece más calmada en otros puntos de la provincia, como en la costa occidental, donde, como también fuentes médicas han indicado, la incidencia está siendo normal para esta época del año. La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha designado a la pintora sevillana Nuria Barrera como cartelista de la próxima Romería del Rocío, que se celebrará en junio de 2019. Barrera se ha mostrado agradecida a la hermandad por el encargo y cargada de responsabilidad por realizar el cartel que anunciará la Romería, en la que se cumplirán 100 años de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Nacida en Carmoni y residente en Sevilla, ha realizado el cartel de las fiestas de primavera del Ayuntamiento de Sevilla en 2017. El cartel de la Semana Santa de Triana en 2018 y recientemente participado en la exposición colectiva Reflejos de Murillo. Son algunos de los trabajos que conforman su extenso currículum. El próximo domingo de Resurrección será presentado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte el cartel de Nuria Barrera, que tras la Semana Santa nos pondrá en camino hacia una nueva Romería del Rocío. El presidente de la Diputación de Huelve, Ignacio Caravaggio, ha asistido a la jornada inaugural de la vigésimo quinta edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca Simov 2019, que se desarrolla en el nuevo Palacio de Congresos de Sevilla, Fides, desde la jornada del jueves hasta el próximo domingo, día 10 de febrero. Caravaggio ha visitado el stand de Huelve en Simov, donde se dan cita a un total de 13 diseñadores onubenses. Por segundo año consecutivo, la oficina Huelve Empresa participa en una nueva edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca. Los 13 diseñadores onubenses, con el apoyo de la Diputación, participan en esta Feria Profesional de Moda Flamenca del país, que se ha convertido en una cita ineludible de la moda en España. El presidente ha señalado que Simov constituye un escaparate de primera línea. Por esta razón, hemos realizado un gran esfuerzo para que nuestros creadores de moda puedan estar presentes y dar visibilidad al trabajo incansable, callado, al talento y a la creatividad. Un total de 63.424 personas mayores de 65 años es titular en Huelve de la Tarjeta Andalucía Junta 65, lo que permite a los beneficiarios disfrutar de condiciones y descuentos exclusivos en los 88 establecimientos adheridos a este programa en la provincia, 1.600 en el conjunto de Andalucía. Este documento facilita a las personas usuarias el acceso de forma rápida y sencilla a prestaciones y servicios, así como a importantes descuentos en la adquisición de productos y el disfrute de actividades culturales y de ocio. Esta colaboración con las empresas andaluzas se establece a través de los convenios firmados con organizaciones de todos los sectores productivos, que ofrecen ventajas en establecimientos relacionados con la salud y el bienestar, como ópticas, centros audiológicos, clínicas dentales, fisioterapia, gimnasios, ortopedias, establecimientos de turismo, cultura y ocio, como agencias de viaje, hoteles, balnearios, entradas de cine, espectáculos, acontecimientos deportivos, monumentos, empresas de formación o supermercados. El lema de la campaña institucional que desarrollarán este año las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, es imparables. El eslogan ha sido consensuado por las ocho corporaciones andaluzas en una reunión de coordinación, celebrada recientemente en la Diputación de Huelva, en la que ha participado la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón. En esta reunión, a la que junto al personal técnico de Igualdad de todas las diputaciones asistieron las responsables políticas de Huelva, Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Málaga, también se consensuó el manifiesto, cuya lectura protagonizará el acto central de la celebración. El Departamento de Igualdad de la Diputación de Huelva prepara ya el programa de actos que se desarrollarán con motivo de esta celebración, que prevé entre las actividades la entrega de las señales de la campaña Stop Violencia a varios municipios de la provincia. Ayuntamientos como Almonte disponen ya de este distintivo que los identifica como lugares de trabajo y políticas activas contra la violencia hacia las mujeres. La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva está inmersa en el diseño y preparación de la nueva programación de actividades para el año 2019. El pasado martes reunió a personal técnico y político de las concejalías de Juventud y Cultura de los 15 ayuntamientos mancomunados para informarles sobre sus propuestas. El calendario de eventos comenzó el pasado mes de enero con el circuito comarcal de teatro y otras artes escénicas que ya ha recorrido varios municipios de la comarca y que continuará su andadura hasta el próximo mes de mayo. Hasta mayo durarán también los talleres de sensibilización en igualdad de género y prevención de la violencia que se están llevando a cabo en los centros educativos de la comarca y del que se beneficiarán casi 1.500 alumnos de segundo de la ESO. Por último, durante el mes de enero en la Feria de Turismo de Madrid se presentó el cuaderno de visitas Condado Doñana Experiencias por Descubrir. Este catálogo se seguirá promocionando durante los próximos meses a empresas y promotores turísticos. Las siguientes actividades tendrán lugar en el mes de marzo. Las hermandades del cautivo y la piedad organizan sendos actos para el domingo, día 10 de febrero. En primer lugar, informamos de la propuesta de la hermandad del cautivo. Se celebra en el monte un acontecimiento musical que seguro va a gustar a todos los asistentes. 400 músicos llenarán al monte de música primero a las 12 y media en un pasacalles desde la Plaza Virgen del Rocío hasta el Ciesema, donde comenzará el concierto en el patio del Ciesema a la una del mediodía de cada una de las cuatro bandas participantes. La entrada es libre y habrá un exquisito servicio de bar y una gran tómbola donde podrán conseguir regalos como un spa para dos personas, un almuerzo y cena en restaurantes de prestigio. Todo ello a beneficio de la banda de cornetas y tambores, cautivo y rosario de Almonte. Por otra parte, la hermandad de la piedad organiza el estreno del espectáculo audiovisual Rocío Coronada en la Marisma, a cargo del grupo Melaza. También será el domingo 10 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro Salvador Távora de Almonte. La actividad es a beneficio de la hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora de la Piedad y San Francisco de Asís. Existen distintos puntos de venta anticipada, las entradas a un precio de 8 euros. El Ayuntamiento ha expresado a través de su página de Facebook sus condolencias por el fallecimiento de Salvador Távora. Así comunica desde que en febrero de 2011 se inaugurase el Teatro Municipal de nuestra localidad, viene sonando casi a diario el nombre de Salvador Távora en Almonte, nombre que lleva nuestro Teatro Municipal y que gracias a la grandeza personal del... y que gracias a la grandeza personal del dramaturgo Sevilla no estableció un vínculo con nuestro pueblo, llevando muy a gala haber dado nombre a uno de los espacios escénicos más importantes de la provincia. Hoy, sigue la nota, nos despedimos del Salvador Távora, dramaturgo, artista, creador, pero sobre todo nos despedimos del Salvador Távora persona, agradecidos por haber contado todos estos años con su presencia constante. Ha sido todo un privilegio haber conocido una persona que podíamos calificar de entrañable y con una grandeza humana que lo hacía aún más genuino en su manera de entender el arte y la cultura andaluza, por toda esa energía que proyectaba como creador y amante de la cultura. Nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos. El espacio natural de Doñana ha informado en su página de Facebook de la celebración de una sesión informativa denominada manejo de una especie en peligro de extinción mediante el uso de información cuantitativa, el caso del Milano Real en Doñana y en la red de parques nacionales. Así el pasado 30 de enero, el investigador de la estación biológica de Doñana, Fabricio Sergio impartió dentro del programa de intercambio de información entre investigadores y gestores del espacio natural de Doñana, una interesante charla sobre la situación de la población de Milano Real, Milbus Milbus en la actualidad y las causas que han podido llevar al declive de esta población. Del mismo modo da cuenta de la actuación realizada por la Asociación de Guías de Doñana en el área protegida. A partir de una actividad que tuvo lugar el pasado domingo, el sol nos acompañó, dice, en una preciosa y efectiva actuación de la Asociación Guías de Doñana. En un trayecto de 20 por 6 metros, cerca de 4.080 elementos retirados, de los que destacar más de 19 kilos en botellas y muchísimos materiales de construcción. Se da las gracias a todos los participantes y en especial a los compañeros socios con su continuo compromiso desinteresado. Organizaciones ecologistas, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF, han valorado el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de que elevará a la Junta de Gobierno del órgano una declaración por el riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo de tres de las cinco masas de aguas subterráneas en las que se ha dividido el acuífero de Doñana. Juan Romero, miembro en el Consejo de Participación, ha saludado la iniciativa, a la par que ha subrayado desde Ecologistas en Acción, que las denuncias de la sobreexplotación del acuífero se remontan a los años 80 y 90. Por su parte, el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea, ha calificado la decisión como favorable, dado que se traduce en un refuerzo del control sobre las masas del acuífero y el cierre de pozos ilegales. Finalmente, el coordinador de WWF para Doñana, Juan José Carmona, ha dicho que los datos de la Confederación sobre la situación del acuífero obligaban a tomar esta decisión desde hace años, tal y como WWF exigía, para recuperar equilibrios perdidos entre recurso y consumo. Por su parte, Cyberlife ha alertado de los numerosos peligros presentes en los humedales de Doñana, como la sobreexplotación de sus aguas subterráneas para uso agrícola, especialmente para el cultivo de fresas y arándanos, así como su inadecuada gestión, que están causando una amenaza real sobre el futuro de las aves acuáticas, así como de los valores de este patrimonio de la humanidad. Finalmente, en un ámbito político, Eco Andalucía Verdes ha reclamado a la Confederación que la declaración la acompañe de medidas efectivas para recuperar unas masas de agua que la Confederación reconoce que están en riesgo y por las que hasta la Comisión Europea ha denunciado a España. Rosiana del Condado dedica su undécima feria agroganadera a Almonte. La formación del personal culmina el proceso de implantación del nuevo sistema de recogida de residuos y limpieza diaria en la localidad. El Ayuntamiento informa de las últimas obras en el municipio. El candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, Matías Medina, se reúne con diferentes colectivos. Ilusiona, apuesta por la agricultura y critica la gestión de la comunicación del actual equipo de gobierno. Trasladamos las últimas noticias en materia de empleo presentes en la web municipal. Toma de posición de Bella Verano como nueva delegada del gobierno en Huelva. Preshuelva recibe el apoyo de la nueva consejera andaluza de Agricultura, Enflut Logística. El precio de la gasolina y del gasolio se encarece por cuarta semana consecutiva. La gripe A incide de manera especial en la población en edad pediátrica. Nuria Barrera, carcelista de la Romería del Rocío 2019. La moda flamenco nuvense muestra ya sus nuevos diseños y creaciones en Simov 2019. Un total de 63.424 personas mayores de 65 años titulares en Huelva de la Tarjeta Andalucía Junta. Imparables, lema de la campaña del Día Internacional de las Mujeres de las Diputaciones Andaluzas. La Mancomunidad de Desarrollo del Condado diseña su calendario de eventos para este año. Las hermandades del cautivo y la piedad organizan sendos actos para este domingo. El Ayuntamiento de Almonte y otras entidades locales expresan sus condolencias por el fallecimiento de Salvador Tábora. El Espacio Natural de Doñana informa de las últimas actividades celebradas. Diferentes partidos y grupos ecologistas valoran la decisión de Confederación de reforzar el control del acrífero de Doñana. El Espacio Natural 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 de Doñana. Gracias.